¿Qué tal chicos? Muy bien, empezamos. Teorías del aprendizaje, pregunta número 55. Para esta pregunta, tenemos que citar al gran David Ausubel, psicólogo norteamericano, que planteó la llamada teoría del aprendizaje significativo. Ausubel mencionaba de que al unir los saberes previos con los nuevos conocimientos, esto ocasionará lo que él denominó aprendizaje significativo, distinto al aprendizaje mecánico, que es solamente de repetición y tiende a ser olvidado. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta debe ser sólo uno. El estudiante consolida sus aprendizajes al relacionar sus experiencias con los nuevos conceptos enseñados. ¡Excelente!